Te hice una promesa de amor un día 6 de mayo Pasaron 30 años de amor y aún te sigo amando Hicimos un tesoro de amor sentados al brasero Yo soy tu prisionera de amor y tú mi cacerero ¿Qué va a pasar mañana si tú te marchas y yo me quedo? Yo iré donde tú vayas, si te vas cerca, si te vas lejos Te hice una promesa de amor un día 6 de mayo Pasaron 30 años de amor y aún te encuentro guapo Y guardé un treví ramo de afán y cosas de chiquita Las horas que pasé junto a ti sentada en tus rodillas ¿Qué va a pasar mañana si tú te marchas y yo me quedo? ¿De dónde tú vayas, si te vas cerca, si te vas lejos? ¿Qué va a pasar mañana si tú te marchas y yo me quedo? Gracias por ver el video.